Yo sé que estás con él, pero tú quieres conmigo Cuando quieras me llamas y yo te doy castigo Si tú supieras lo que yo he hecho pa' ver si te olvido Hasta te tiro por Insta y a veces te escribo Hagamos una noche de aventura, la vamos a pasar una locura Tú y yo debajo la luna, tranquila que estás segura Hagamos una noche de aventura, la vamos a pasar una locura Tú y yo debajo la luna, tranquila que estás segura Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo La llama a su amiga que ella quiere jangueo Ese culito desde lejos yo lo veo Ha llegado a tu casa pa' ver si te senté Ahora vamos a pasar cabrón, te tiro al dre Muy rápido nos vamos, nos desaparecemos para darnos amor Y también para un rato de calentón Mi propeta te suena Te quiero bajar esa bellaquera, si tú quieres yo te llevo comela Y te recuerdo lo que a ti te desespera, yeah Nos vamos, nos vamos, te pones la Versace y yo la limputón Pero conmigo tú te llenes hoy, deja de pensar en ese cabrón Hagamos una noche de aventura, la vamos a pasar una locura Tú y yo debajo la luna, tranquila que estás segura Hagamos una noche de aventura, hagamos una noche de aventura Hagamos una noche de aventura, la vamos a pasar una locura Tú y yo debajo la luna, tranquila que estás segura Bebe, déjate llevar, pasala bien, no te sientas mal Esta noche nos vamos a janguear, para que tú lo puedas olvidar Bebe, déjate llevar, pasala bien, no te sientas mal Esta noche nos vamos a janguear, para que tú lo puedas olvidar Hagamos una noche de aventura, la vamos a pasar una locura Tú y yo debajo la luna, tranquila que estás segura Hagamos una noche de aventura, la vamos a pasar una locura Tú y yo debajo la luna, tranquila que estás segura Yau, ah, ey, 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 si, ey, un camino musical Yau Yau, ah, ey, 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 ey Gracias por ver el video.